El componente agenda cultural se desarrolla en cada una de nuestras comunas con el objetivo de fortalecer la proyección de los artistas nuevos que nacen en nuestros territorios. En la Comuna 3 estuvimos socializando lo que trae esta agenda para el resto del año, compartiendo con la comunidad y con los líderes cuáles son los eventos que priorizados por la Comisión de Cultura llegarán para impactar positivamente a los habitantes y a todos los actores culturales de Manrique. Comisión de Cultura Fue una socialización muy importante porque le dimos a conocer a la comunidad en general cuáles son las actividades que se van a desarrollar con los recursos priorizados a través del PP y más exactamente en el tema de cultura. Entonces es una priorización donde se tiene en cuenta toda la comunidad y pienso que de una u otra forma la Comisión y la comunidad en general ha hecho una buena labor, un buen trabajo porque este es el reflejo, el resultado de ese ejercicio. La agenda cultural de la Comuna 3 está compuesta por el Festival de Rock, es uno de los festivales de la ciudad con gran nombre todavía, están creciendo, está el Festival de Hip Hop y de Arte Urbano, está el Festival de Danza, tenemos dos festivales crossover y un festival de música popular, estos géneros nuevos en las agendas culturales de la ciudad apenas están incorporando, la posibilidad de que todas las expresiones artísticas tengan cabida en las agendas culturales y tenemos también el Festival de Danza, que es uno de los festivales más tradicionales que hay. Es necesario que la comunidad participe y se integre porque es la forma de transformar y de generar un poquito de impacto y menguar el paliativo de la necesidad de la convivencia. Y es necesario que los jóvenes también proyecten su trabajo y su actividad para tener otro género de trabajo con la comunidad en su rol de vida como joven. En los corredores artísticos propuestos por la agenda cultural hay espacio para los artistas que se presentaron en las audiciones PP Cultura 2015, estos ponen a vibrar a la comunidad con su talento, sienten la cultura y la expresan a través de su arte, además invitan a que la comunidad participe activamente de esos espacios gratuitos que todos podemos disfrutar. En la agenda cultural claro que vibramos en comunidad porque el escenario por excelencia de estos corredores artísticos y de estos eventos son los barrios, las cuadras, la calle y eso es lo que permite precisamente llegar directamente al público y ahí es donde se vibra con la gente, donde esto genera recordación, donde estos eventos generan impacto es en la calle, en el parque público, por eso los eventos de agenda cultural son en el espacio público y lo que buscan es recuperar ese espacio público, ¿para quién? Para la gente, para los artistas, para que nos conozcamos ahí, es un espacio donde departimos, donde nos encontramos como comunidad y obvio que vibramos como comunidad juntos. Yo creo que en este momento el PP es uno de los grandes ejercicios que han dinamizado todo el ambiente cultural de la Comuna 3, y no solamente de la 3, hablemos de la Ciudad General, pero aquí en la Comuna 3 se ha sentido mucho ese impacto y hemos visto como una cantidad de grupos llegan a las audiciones y participan en estos procesos. Un saludo para Vibrando en mi Comuna y bueno, seguimos, seguimos avanzando con esto y vamos a todos los eventos de agenda de la 3, van a estar muy parchados todos. Esto es un saludito para Vibrando en mi Comuna, los esperamos para que participen con nosotros en todos los eventos que tenemos con la Comuna 3. Vibrando en mi Comuna desde la Comuna 3, Manrique. Vibrando en mi Comuna 3